Una publicación que refiere, lo hizo un otro periodista, que un periodista le habría pasado, y esta información la publicó con fines extorsivos. Y existe como eso, varios hechos delictivos cuyos antecedentes están siendo investigados. Pero además, la información como la maneja esta red social es alarmante cuando insulta a las autoridades. Una publicación que refiere, lo hizo un otro periodista, que un periodista le habría pasado, y esta información la publicó con fines extorsivos. Y existe como eso, varios hechos delictivos cuyos antecedentes están siendo investigados. Pero además, la información como la maneja esta red social es alarmante cuando insulta a las autoridades. Gracias por ver el video.